Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recordad que tenéis que entrar en vuestro proyecto, para ello File, Open Resent y buscáis vuestro nombre, ¿vale? Si no tenéis vuestro proyecto todavía, File New Project, le ponéis un nombre y le dais a crear y ya estáis en vuestro proyecto. Si los archivos están en otro proyecto, pues no podéis hacer nada con ellos. Voy a crear un archivo nuevo de Python, le doy a mi proyecto con el botón derecho, Nuevo Python File, y le voy a llamar Portero, ¿ok? Uy, que ya existe, que lo he hecho con otra clase. New Python File, Portero, Tercero, eso, ¿vale? Empieza preguntando, print, edad, igual a int, input, ¿qué edad tiene? Pregunta la edad, y lo recoge la variable edad, ¿ok? Ahora, si queréis una referencia, pues, if en Python, para aprender eso lo tenéis que buscar. Esta página no está mal, está bastante bien, y os explica diagramas de flujo y todo, de hecho, la voy a coger y la voy a poner en la Moodle, ¿vale? Esta página está muy bien, la verdad que está genial. Y sigo. If la edad es menor de 18, no puede entrar, dos puntos. Le doy a intro y me intenta, me intenta quiere decir que me pone un tabulador y empieza a escribir a la derecha, esto es muy importante. Print, no puedes entrar. Ahora, que no se cumple la condición, es decir, else, en otro caso significa else, es decir, la edad es mayor o igual que 18, imprime, puedes pasar. Vale, ya está, así de fácil, es una condición en Python. Voy a seguir haciendo los programas en este vídeo, para que tengáis un vídeo, lo podéis pausar. Voy a guardar esto, recordad que hay que guardar, control S, habitualmente. Voy a ponerlo un poco más difícil, ¿vale? Que no pueda entrar si tiene más de una determinada edad. Le doy además por 0,3 para mayores, ¿vale? Puedo aprovechar este código, de hecho lo voy a aprovechar y ahora pongo. Si la edad es menor que 18, no puede entrar, el if, que es segunda condición, la edad es mayor que 65, dos puntos, print, no puedes entrar por mayor, puede hacerse más educado o menos educado, ¿vale? Por pipiolo, por mayor o puedes pasar. ¿Ok? Con esto, botón derecho, run, ¿qué edad tiene? 13, no puedes entrar por pipiolo, lo ejecuto otra vez, ¿qué edad tiene? 23, puedes pasar. ¿Ok? Funciona perfectamente. Y por último, uno un poco más largo, ¿vale? Estrellas, películas, se va a llamar. ¿Habéis visto cuando veis las notas de una película? Si las veis, voy a aprovechar esto, que salen unas estrellitas al lado, pues lo voy a hacer. Voy a preguntar, ¿cuántas estrellas tiene? ¿Vale? Y a esto le voy a llamar número de estrellas. Si el número de estrellas es igual a 1, si son dos símbolos de igual. Imprime un asterisco, ¿vale? Y ahora aprovecho y copio esto, ¿vale? 3, 4 y 5. Ay, tenía que haber copiado el helix. Bueno, no pasa nada. Si es 2, si es 3, si es 4 o si es 5. Pues imprimo una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Este código está inserto en las páginas web que visitáis cuando se ven las estrellitas. Las estrellitas son un número. Y el código de la página web, de alguna manera, convierte ese número en una cantidad de estrellas. Bueno, y si no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, es la mejor película de la historia, que es Star Wars. O cualquiera de Marvel. O cualquiera de Star Wars. Y punto. Lo ejecuto. Run. Tiene 3 estrellas. Me imprime 3, ¿vale? Va comprobando. ¿Tiene una? No. ¿Tiene dos? No. Porque el número de estrellas no es 2. Cuando es 3, hace lo que dice aquí. Y a esto se lo salta. ¿Ok? Imaginaos que escribo otro número cualquiera. 7. Como es muy bueno, es Star Wars. ¿Ok?